22 de septiembre, Eduardo Aníbal Rotondo. Él cuenta que han pasado 74 días y yo sigo en este pozo maloliente, mezcla de casa, refugio, baño y cementerio. No siento los dedos de los pies, primero fue un cosquilleo, luego miles de agujas que se clavaban y luego... Nada, no sé si los tengo... No me quiero sacar los borcegos. No me quiero sacar los borcegos por miedo a ver qué encuentro. Los dedos de mis manos se han transformado de tener un lápiz en la escuela a empuñar un fusil en esta guerra. Mis uñas no las distingo. La tierra, la pólvora, las han teñido de negro y ni qué hablar de mi uniforme. El bombachón y los solsilloncas son una sola pieza. Han pasado 74 días y me pregunto si alguien me podrá contar qué estoy haciendo y si lo que hago está bien. Tuve que matar para no morir. Tuve que matar para defender estas tierras que me educaron, que son argentinas, pero que los ingleses me la arrebataron. Y me pregunto, ¿el resto de los argentinos que se quedó en el continente tendrá una idea de lo que estoy viviendo o me están juzgando? ¿Por qué no ganamos? Tomo el fusil y quiero seguir combatiendo, pero un grito me dice que me calme. Pienso, ¿qué dirán mis viejos? Mi novia, mis amigos. ¿Qué dirán esos que están detrás de un escritorio y que juzgan solo por lo que leen en los diarios y me juzgan sin saber lo que me está pasando? Han transcurrido 35 años y sueño a menudo con estas vivencias y al despertar me encuentro con que nada ha cambiado para con los veteranos de Malvinas. Los que me conocen saben por lo que paso, pero para los que solo saben que soy veterano de guerra, me miran como un bicho raro. Un loco. Pobres idiotas, no estuvieron a mi lado en ese pozo de zorro. A veces pienso que nunca salí del creo que nunca me dejarán salir. Este es mi editorial a esos héroes que aún hoy siguen luchando. Que cuando van a hacerse atender, tienen que pasar por toda la amansadora de PAMI, que en su provincia no consiguen la atención sanitaria que se merecen. Que deben viajar a la capital para poder después de dos o tres días recién conseguir un turno en un centro asistencial. Con toda la complejidad que se necesita, creo que aún sigo luchando. Mi humilde reconocimiento a estos héroes, que no hacen paro, no toman colegios, no queman edificios, ni ponen bombas. Que solo piensan en volver algún día a esas islas donde quedó un compañero. Firma Eduardo Rotondo, orgulloso de haber compartido con ellos estas vivencias.